Una comisión del Colegio de Abogados Seccional Duarte, encabezada por su presidente el licenciado Rindalmi Rodríguez, visitó este lunes el Comando Noreste de la Policía Nacional para exigirse a investigado el hecho donde resultó herido el abogado Cristian González. Sí, parte de la directiva y de abogados de esta seccional, vinimos donde el general para ver en qué va la investigación con relación al abogado que le dieron un disparo en la noche de ayer. El general nos informa que aún está muy a tiempo la investigación, tienen ciertas pistas, pero nosotros como abogados sabemos que no podemos ser tropiezo a la investigación. Quisimos hacerle notar la preocupación del Colegio de Abogados y la comunidad jurídica con relación a la situación del abogado. Nosotros vamos a insistir, vamos a participar en todo lo que tiene que ver con la investigación total del caso. Este caso no se va a quedar como un caso más impune que no se resuelve. Nosotros como actores de la justicia, siendo abogados y auxiliares, vamos a poner todo nuestro empeño para que se resuelva este caso y saber que las personas que ocasionaron ese disparo a ese abogado no se van a quedar sin una condena. Nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que esos actores sean condenados. Establece que darán seguimiento fiel a las investigaciones hasta que los responsables sean sometidos y condenados. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.